Música Todas las investigaciones y posteriores exhumaciones comenzaron gracias a los testimonios de nuestro querido amigo y colaborador de la ARDF Desaparecidos, Miguel Mazaira, Angelito. Posteriormente fue Santiago Fernández quien colaboró con la organización en ubicar las tres forzas comunes. Muchas gracias a los dos. La ARDF Desaparecidos comenzó los trabajos de investigación y prospección en Fervenzas, Santa Mariña y Viva Raso en el año 2010. Con la entrada de la ultraderecha del gobierno de España en el año 2012, eliminaron todas las ayudas a la memoria histórica democrática de los españoles. Tras el fallecimiento de varios familiares de las víctimas directas del franquismo, nos pidieron exhumar a sus seres cariños lo antes posible. Y eso fue exactamente lo que hicimos, exhumarlos a todos. En total fueron 44 arrestos mortales, 44 víctimas del franquismo falangista-franquista nazi. En los años 2018 y 2019, todos fueron recuperados. Música En el año 2018, se decidió ir a Galicia a exhumar las tres posibles fosas comunes, empezando por Vila Raso, en la comarca de La Langa, a Coluña. Un desfase de tiempo provocado en los trabajos y la gran cantidad de tierra extraída, las diez fosas excavadas con 21 represaliados del año 1936, hizo inviable la posibilidad de exhumar las otras dos fosas dispuestas en Fervenzas y Santa Mariña. En el año 2019, una vez más sin ayudas administrativas por parte de los políticos en general, volvimos a Galicia a exhumar. Comenzamos por Santa Mariña de la Agostella, Guitiriz, Lugo, y seguimos por San Vicente de Fervenzas, todas ellas en su respectivo cementerio. Este capítulo lo dedicamos a las fotografías tomadas durante las excavaciones en San Vicente de Fervenzas. La ARDF Desaparecidos comenzó sus trabajos el día 22 de julio de 2019 y se acabaron el día 6 del mismo mes y año. Se recuperaron 15 cráneos junto a restos mortales y una mandíbula de mujer, muy degradados por las dos ocasiones al menos en que se removió la tierra completamente para enterrar en distintas ocasiones a personas sin tumba por ser pobres y volver a desenterrar a estos para trasladarlos al cementerio nuevo más arriba construido, muy posteriormente. Se tenían documentados tres personas asesinadas, guerrilleiros, maquis, pero también aparecían al menos dos mujeres, que ayudaban por algún motivo a los guerrilleiros y en total hallamos 16 restos óseos de personas asesinadas distintas. La ARDF Desaparecidos halló al menos dos restos mortales que pertenecían a dos mujeres. Lo prueban también la horquilla llama, el velo de mujer denominado pano de misa o de cabeza, los dos pares de zapatos, los pendientes, etc. En las calcanías de Salvenzas existen montes, donde los guerrilleiros se escondían de los fascistas y en ellos habían casas donde se amparaba a estos valientes. Por ello, las mujeres que de alguna manera ayudaron a los héroes gallegos también fueron asesinadas. Todos los caños hallados tenían impacto de proyectil, algunos dos y más disparos, y en restos óseos se apreció marcas de objeto con ciso punzante cortante. Entre los testigos entrevistados por la ARDF Desaparecidos en el Tiempo, algunos de ellos ya no se hallan entre nosotros. Nuestros testigos testimonios fueron Carmen Roca, Alfonso Blanco, Jaime Vázquez, Antonio Porto, Abelino Lozada, Santiago Fernández, José Martínez... Una abraza a todos ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!